El vicepresidente del Consejo Regulador de la Plata de Taxco, José Luis Lugo V, confió en que la próxima Semana Santa se alcance una importante afluencia de turismo ante la temporada baja que se vive en la ciudad. Expresó que Taxco está de pie y tranquilo y todas las personas pueden venir a disfrutar de este destino turístico. Y sobre todo que se acerca una semana muy importante para nosotros, para los tasqueños, para el comercio, para todos, lo que es la Semana Santa, el Taxco es muy especial, en esta, pues, trabajos que se hacen en Semana Santa, esperamos con ansias, todos esta Semana Santa y esperemos que tengamos muchas visitas. Destacó que se requiere de una promoción para volver a recuperar la imagen de la ciudad convertida en pueblo mágico. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.